La afición de Atlas siempre se hace presente, ¿no? En los dos estadios de visita local, siempre la escuchaba, siempre te motivaba a ir al frente, y como dicen, no, ahora sí que a lo Atlas, siempre los últimos minutos del equipo ya cansado y todo, y sacaba un extra que te hacía empatar, que te hacía ganar el partido o algo, que la gente, yo creo que en las finales le ayudó al equipo, ¿no? Porque el estadio que yo recuerdo nunca se cayó, siempre hubo mucho ambiente, la gente emocionada, gritaba, cantaba, y eso yo creo que es lo que más te motiva. Yo creo que eso siempre es como algo padre al de los equipos, ¿no? Que caracteriza que el equipo nunca se deja vencer y siempre pelea hasta el final.